Sabe Sabina Sabe Sabina Si le regalo un banano Ella me da una manzana Si le regalo un paraguas Ella me da un sombrerito Si le brinda una chapaña Ella conmigo se amaña Si le brinda un caramelo Ella me da un chocolate Sabe Sabina 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 Sabe Sabina, endulzármela al mar Si le brindo una champaña, ella conmigo se amaña Si le brindo un caramelo, ella me da un chocolate Si la acaricio y la beso, se siente como en el cielo Si la llevo hasta la playa, a veces se me desmayan Sabe Sabina, endulzármela al mar 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 Y también el corazón Y también el corazón Y también el corazón Y también el corazón Sabes sabina Endulzarme el alma 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 Y también el corazón 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 Y también el corazón